Hello, bienvenidos y bienvenidas a Impulse Cinema, yo soy Tania Celeste y aquí hablamos de nuestro amor por el cine. Hace unos días acabo de ver la película Triangle of Sadness o el Triángulo de la Tristeza, que es una comedia negra de principio a fin de pieza cabeza, es una sátira, una crítica muy in your face en tu cara sobre los privilegios, los roles sociales y qué pasa cuando se intercambian. Es muy entretenida, yo no estaba lista para lo que iba a ver, así que en este video vamos a hablar como de la explicación, del significado y sobre todo del final y dejar en claro qué fue lo que pasó, así que este video va a tener spoilers e iniciamos. Ok, no he visto que mucha gente hable de esta cinta y no sé por qué, dio mucho de qué hablar puesto que fue la ganadora de la Palme d'Or en Cannes 2022, o sea desde mayo del año pasado, pero ese estreno comercial fue como en octubre creo yo y apenas llega a ciertos lugares de México ahora en febrero como en Cinetecas. En Cannes generó walkouts por la escena de vómito que cuando ya la vi también tuve que respirar profundo. Triangle of Sadness entra dentro de este nuevo concepto que nos da The White Lotus, la secuela de Glass Onion e incluso The Menu por ejemplo, un término muy nuevo denominado Eat the Rich, donde se nos muestran los conflictos banales de la clase social alta que generalmente terminan en tragedias y cómo verlo sufrir casi una especie de gozo a la audiencia que no forma parte de ese 1%, o sea nosotros vaya. La película está dividida en tres partes y nos da un vistazo a la gente privilegiada, cómo vive en su vida respecto a otros elementos, por ejemplo las relaciones, la belleza, el poder, los privilegios, los roles y las jerarquías, que son mucho más marcadas en la tercera parte. Y la gran interrogante es, ¿Abigail mató a Yaya? Y yo creo que vamos a ver un poquito las tres partes y cómo ver el personaje de Yaya, el personaje de Abigail, cómo juegan los roles, para entender y descifrar el final. En la primera parte nos introducen a Card en un ambiente muy satírico y de hecho real, ¿no? Como ciertas marcas lujosas no quieren ser aspiracionales, al contrario, sus modelos y todo su marketing y sus campañas son más sombrías, secas, no amigables, como no approachable, tal cual lo vemos cuando están ensayando las caras de H&M y Valenciaga. Dato curioso, el director dice que se influyó en esto por su esposa que es fotógrafa y que lo ha visto tal cual. Además nos muestra la dinámica de la relación de Yaya y Carl en el restaurante y aquí quiero su opinión al respecto. Ellos están como en un free, es como una relación casual, no es como un... no es una relación seria, como un situationship, que le llaman ahora. Y pues es típico que en la escena como que pague el hombre, pero Carl siempre paga, paga y paga. No suena a serio, como que acertó y espera que mínimo ya sea como un 50-50, ¿no? Y este es el primer ejemplo como el intercambio de roles, porque Yaya gana más que él y eso es sabido por ambos. Entonces realmente no es por el dinero, sino por el valor que ella le da a él y el valor que él acepta de él mismo. Cuéntame tú qué opinas de esta dinámica, sobre todo como en dating, no necesariamente con tu pareja o tu esposo o esposa. Porque yo digo que si alguien te invita y te dice, te invito un café, pues la persona va a pagar y tú no tienes que hacer como que sacas la cartera o como que pones tu unitad. También es esta parte de sentirse merecedor, aceptar lo que te dan y Yaya tiene como que la copa muy llena y ella sí se siente muy merecedora, pero Carl tiene la copa muy vacía y él no se siente así, ¿no? Entonces quiere compensarlo. No sé. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque la primer parte de hecho se alarga un poquito. De hecho creo que todas las partes podríamos quitarles unos 5-10 minutos y estarían bien. Pero bueno, Yaya es invitada a este crucero de ricos, pero ricos de lujo. Donde conocemos al resto de los personajes como al capitán del barco, interpretado muy bien por Woody Harrison. También está la pareja de rusos que acaban de comprar el barco, la pareja que hizo su fortuna vendiendo armas, los viejitos. Que irónicamente, obviamente, por seguir este dim satírico de la película, mueren primero al ser atacados por unos piratas por medio de una granada. Lo que hace que el barco explote y nos lleve a la parte 3. Pero antes de llegar a la parte 3, tengo que hablar, tenemos que hablar de la cena. Recordemos que ese día la esposa de Dimitri, no la rusa, quiere, demanda que la otra persona, la muchacha, como que se meta a la alberca y se ponga a jugar con ella. Y a pasar el rato con ella. Y ella tiene que trabajar. Y obviamente aquí es otra demostración de cómo está ese abuso de poder, ¿no? Pero también recordemos que Paula, quien era la jefa como de staff, la de pelo corto, así como de Noruega, Dinamarca o Alemana. Ella es la que les dice a los empleados que le digan que sí, a los huéspedes, que a todos les digan que sí, que lleven la fiesta en paz. Entonces, ese día es jueves, el día que supone que está horrible el clima, que el capitán lo sabe y lo hace a propósito. Y aparte de ese día, todos los empleados, pues, no estaban trabajando a la par. Y como que la comida también no estaba tan fresca. Y esa combinación hace que sea una de las peores cenas en una película. Bueno, ha habido peores. De hecho, The Menu, que lo mencioné hace rato, ahí es así, está peor esa escena. También es una sátira. Pero es muy curioso y de verdad que yo lo estaba viendo. Y si tenía que así como ya acaben la escena de los vómitos y las diarreas, que ya se acabe esa escena porque sí se siente. Y respecto a Yaya y a Carl, que son como los personajes principales realmente a través de toda la película, pues, las cosas no están así como súper bien. Bien, seguimos en el mismo papel de que ella es consciente, ya ambos son conscientes de la relación que tienen. Pero ella lo sigue viendo como un accesorio, como un fotógrafo. Y él sigue pensando que algo más puede pasar. Mi parte favorita es la parte 3. Entonces, el barco es atacado como por unos piratas, ¿no? De la nada. Explota, se hunde y solo sobreviven Carl, Yaya, el ruso, la señora alemana que está incapacitada, que no puedo hablar bien, Jarmo, el tech bro millonario, Paula, la jefa del staff y un mecánico que es acusado de ser pirata nada más por ser de piel oscura. Y claro está Abigail, quien era como la mucama y personal de limpieza en el crucero, pero no aparece al principio, de hecho. Llega como después en ese tipo de cápsula cerrada, que es donde duerme, que se convierte en su guarida y le da mucho poder. Es un papel muy importante este tipo, bote salvavidas, sellado, cerrado. Al ser los ricos, más del 50% de los que sobreviven, pues no saben hacer nada por sí solos, están acostumbrados a siempre tener personal de apoyo. Y es cuando Abigail toma las riendas. Ella es una mujer inteligente, muy soberbia, que nos damos cuenta, pero realmente en cuanto ve la situación, como se va formando en cuanto se da cuenta de que ella es la única que los puede sobre, que los puede hacer que vivan, ¿no? Porque es la única que sabe pescar, cocinar el pulpo, prender el fuego. Los hombres nada más están sentados, me da risa como todos nada más estaban sentados viendo. Y ella es la que hacía todo. Y eventualmente, Abigail le echa el ojo a Carl, intercambian favores sexuales, o sea, ya tiene como esta dinámica de poder. Que de hecho, el guión original, el papel de Abigail como tal, iba a ser el del mecánico. O sea, iba a ser un hombre hacia una mujer. Pero el director Ausland, cuando estaba platicando el guión a sus estudiantes, uno de ellos dijo, ¿Qué tal? Si como estamos con ese intercambio de roles, ¿por qué no lo hacemos mujer, no? Que también puede pasar. Y de hecho, creo que quedó perfecto. Entonces, cuando las cosas parecen que se van a quedar así, ¿no? Que ya está la jerarquía muy bien identificada, Yaya decide aventurarse, Abigail la acompaña, y se dan cuenta que la isla es un resort. La isla, el otro lado de la isla, es un área, es una zona comercial con elevador y todo. Y todo ese tiempo pudieron haber sido salvados. De hecho, hacen como un foreshadow, como que lo anuncian antes. ¿Se acuerdan cuando la persona está como vendiendo como las chacharas, no sé, como las cositas? Con la alemana, pero como no puede hablar bien, como que se asusta y se va. Pero yo cuando vi esa escena, yo pensé que era como una especie de broma dentro de la película, como es tan comedia negra, pensé que era como, no sé, una escena irreal, como surrealista, pero resulta que sí era de verdad. Entonces, aquí es donde llegamos al final de la película, y el interrogante que se va a resolver. ¿Qué pasa? Llegan, se dan cuenta que hay un elevador, también hay como un mesero, ¿no? Que se mete. Las cosas se van a terminar para todos, especialmente para Abigail. Su vida va a regresar a ser la misma, si no es que peor, porque la van a despedir probablemente, ya no existe el crucero. Abigail le pide un segundo a Yaya, como para asimilar la situación. No, está muy claro qué es lo que va a pasar y qué va a pasar con Abigail una vez que sean salvados por la sociedad moderna otra vez, se reintegran otra vez a la sociedad, y entonces Yaya se queda de espaldas. Abigail toma la roca y va caminando, ella sigue de espaldas y le dice, como, no lo hagas, ¿no? No pasa nada, cuando regresamos a la ciudad te doy empleo, o sea, como mi asistente. Otra vez por debajo de la jerarquía, se supone que le está haciendo un favor, yo genuinamente creo que lo hacía de buena manera, como de buen corazón, pero sí, la mata. Y sabemos que la mata también porque la última escena, la última, última, es Carl corriendo como entre los árboles, porque yo pienso que todos los demás ya vieron al vendedor que vio a la hermana, ahora sí ya lo vieron, ya hablaron con él, se dan cuenta de que en la otra esquina de la isla, en la otra punta, hay un resort, y como que a Carl también le entra el veinte de que la historia, el teatro, este mundo fantástico de Abigail se va a caer y que algo malo puede pasar, y como que yo siento que va corriendo como a avisarle, no como de a intervenir, pero sí la mata. Y de hecho la actriz que interpreta a Abigail ha dicho que sí la mata, aunque no lo ponen pues explícitamente, y se acaba la película. Entonces, bueno, otro dato curioso es que el término, la expresión Triangle of Sadness, o como Triángulo de la Tristeza, se supone que es como esta línea que se hace entre las dos cejas, como por el mundo del modelaje, y otro dato lamentable es que la actriz que interpreta a Jaja, que lo hace muy bien, la modelo, murió inesperadamente el año pasado, se llamaba Charlie Dean. A mí me encantó, la verdad, yo le doy cuatro estrellas, pudo haber estado más compacta, pudo haber estado un poquito más corta, pero me gusta mucho cómo maneja ese tema, porque como mencioné en las otras películas de Menu, Glass Onion, The White Lotus, ya han tocado esos temas, pero esta película lo hace de verdad como comedia negra tal cual. Espero que puedas verla en algún cine por ahí, alguna cineteca, alguna cadena no comercial, o pues en internet, en streaming. Cuéntame cuál es tu calificación, si te gustó, si tú piensas también que Abigail la mató o se salvó Jaja, yo no sé. Y bueno, si te gustó el video le puedes dar like, te puedes suscribir, seguirme en mis redes sociales para vernos en el siguiente video. Adiós.